¿Qué tal lo estáis pasando? ¿Bien? Por ahí ya sé que bien. Por ahí divino y por aquí yo creo que también bien, ¿verdad? Bueno, ahora viene un grupo, amigo, un grupo vecino de Armeyada. La Carta. Esta asociación se fundó en el año 2015 y actualmente la componen un montón de socios. Los principales eventos en los que intervienen a lo largo del año son la fiesta de Nuestra Señora el 15 de agosto y la festividad de San Isidro Labrador. Van a tocar una de las Jotas, para mí me van a perdonar, pero esta Jota a mí me gusta mucho. La Jota de Armeyada es una de las Jotas más bonitas. Me encanta. Del pueblo, además. Una Jota preciosa. Y después la Carmina. Primero la Carmina y después la Jota. La Jota, tocárnosla dos o tres veces. Vale, tenemos a la Dulzaina. A Javi. A José Diego. Fernando. Maricarmen. Iván. Santi. María Jesús. Y a la Caja, José Luis. Con el bombo, José Jiménez. Y Rosy, a la bandereta. Un aplauso fuerte. Gracias. De hecho, no hay lo que está más con el cerdo. Pero yo no estoy más con el cerdo. No hay lo que está más con el cerdo. Gracias. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!